Hoy el pueblo de Pilón rinde honores en la necrópolis, donde descansan los restos de valerosos hombres que pelearon junto al pueblo africano. Hoy se levantan las voces por dos grandes figuras de la historia cubana. Por el 127 aniversario de la caída en combate del titán de bronce, Antonio Maceo Grajales, y su ayudante Panchito Gómez Toro. Que mis palabras, en nombre de este glorioso pueblo pilonero, le lleguen a los internacionalistas presentes. A los que no están, porque igual que ellos ayer, ustedes hoy libran duras batallas contra los males que aquejan la humanidad, hasta en los más oscuros ricones del mundo. Porque el internacionalismo es la expresión más alta de altruismo de la especie humana. Los pilonenses rememoran esta fecha cada año, con el patriotismo que los caracteriza, donde cada cubano recuerda a un hijo, hermano, amigo, que cumpliera misiones internacionalistas y cayera en defensa de hombres y mujeres avasalladas por manos hostiles. A lo largo de casi 16 años, 377.033 hijos de nuestro pueblo prestaron la más decidida colaboración en defensa de la soberanía y la integridad territorial de este hermano país. Y cerca de 50.000 brindaron su aporte solidario en labores civiles. Y 2.077 no sobrevivieron para ver la victoria, porque la fecundaron con su vida. Por estas razones, se constituyó en 1993 la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana, para rendir honores a aquellos valerosos hombres. Vilma Vilén Hernández, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.